Hola, buenas tardes chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis de lo bueno, lo mejor y de lo mejor, pues lo superior. Yo soy Andalus Shisha, una vez más os traigo un nuevo vídeo y llevamos algo de tiempo sin hablar de tabaco y en este tiempo ha habido nuevas incorporaciones en el mercado español han entrado muchas cosas algunas buenas y otras malas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser hablar de una de las mejores incorporaciones que ha habido últimamente al mercado español en mi opinión en mi humilde opinión, como todo. Esta incorporación hace que sea uno de los mejores sabores de la marca que lo ha metido en el mercado, a mi parecer. Oye, ya sabéis que yo tengo un gusto muy peculiar para los sabores. Hay muchos que tenéis el mismo gusto que yo y hay muchos que no. Esto es lo que hace que esto sea bonito, ¿no? La diversidad la variedad, los gustos que tenemos y todo este tipo de cosas. Pero yo me siento la obligación de enseñaros este sabor porque habrá mucha gente que no se haya dado cuenta o haya pasado desapercibido y no se haya fijado mucho en este sabor. Bueno, pues estamos hablando de Moon Dream, uno de los tres nuevos sabores que ha introducido a Dahlia al mercado y en mi opinión el mejor. O sea, ha introducido Moon Dream, Passion Kiss y a Dahlia Power. Passion Kiss es una fruta de la pasión con menta a Dahlia Power es un sabor a Red Bull y esto, amigos, es esto, esto esto es de lo que venimos a hablar, ¿vale? A Dahlia Moon Dream es un sabor que sabe a vainilla, canela y chicle. Traducir chicle como menta porque no sabe a chicle, sabe a menta pero igualmente es algo a lo que no le vamos a prestar mucha atención. ¿Lo podemos? Perdona, han dicho chicle pero es menta en realidad. No pasa nada. El sabor es un poco parecido a chicle de canela pero tiene algunos matices que es como la perfección que le faltaba al chicle de canela. La menta al principio es un poco fuerte como estamos acostumbrados en los sabores de la Dahlia las tres o cuatro primeras caladas va a ser una menta de estas de que fuma así y está muy fuerte la menta al principio va a ser muy fuerte como estamos acostumbrados en los sabores de la Dahlia al principio cuando fumemos va a ser una menta que nos va a llenar la garganta con ese sabor a menta entonces nos va a hacer un poco complicado fumar durante los 10-15 primeros minutos pero luego cuando el sabor se atenúa sale al juego una vainilla que está muy dulce muy rica y se combina muy muy bien con la canela y hace un sabor dulce bastante bastante bueno y no sé cómo explicarlo pero para mí era algo de lo que hacía falta ya porque para mezclarlo también irá muy bien como estáis viendo yo lo voy a fumar en una cazoleta Apache Le Roux con Calout ¿por qué no? hoy me apetece fumarlo con Calout no os recomiendo fumarlo con Calout bajo mi recomendación personal yo diría que lo fumaréis o bien con una rejilla y tres carbones o bien con un Probost creo que es como más se le saca ese sabor y ese rendimiento a este tabaco pero bueno yo pruebo de todo un poco y me ha dado por probarlo por ahí como veis vamos a usar una Mini Brodator con una mangrasante y en el Calout hemos puesto tres carbones de Narin esto ya va calentando un poquito unos 10-15 minutos así que lo que vamos a hacer va a ser voy a dar unas pocas decaladas y vais a ver el rendimiento del tabaco a cómo funciona con Calout y tal y cual y vamos a hablar un poquito más advertencia todavía no la he probado y como he dicho la mente al principio está un poco fuerte entonces si me veis sufrir no me insultéis ni me hagáis bullying ¿vale? porque es que la mente está fuerte o sea que no no os metáis mucho conmigo ¿vale? por favor porque ya me da miedo estas cosas no os metáis mucho Y ya estáis viendo el rendimiento. El rendimiento es el rendimiento habitual que tiene Adalia porque es exactamente el mismo tabaco. Como habéis visto, al principio la menta es demasiado fuerte. Es como ¡pum! ¡Menta! Pero eso dura, lo dicho. 10 caladas, 15 caladas, como mucho. A partir de ahí se rebaja y empiezan a estrar los toques de la vainilla. La canela siempre va a estar presente en toda la fumada. La vainilla es que sale a relucir después de esas 10 o 15 primeras caladas de donde está la menta. Después cuando va a salir esa vainilla tan dulce y tan rica. Ahora, después de esas caladas del principio, ahí es cuando vais a notar una vainilla dulzona y bastante rica. Es un sabor que es muy dulce, os lo digo. Si no os gustan los sabores dulces, este no es el vuestro. Y no... No digáis que no he avisado porque después me decís... No chicha, cabrón, es que nada más que te gustan las cosas dulces, tío. Es muy pesado con el... El otro... El día de la moto y todo eso. Es un sabor dulce, pero como a mí me gustan mucho los sabores dulces y es mi canal, os digo lo que me sale de los cojones. Como ya he dicho, yo os recomiendo fumarlo o bien con una rejilla y tres carbones o bien con un provost porque creo que le vais a sacar mucho, mucho, mucho más sabor y mucho más jugo a esa vainilla y a esa canela que trae este sabor. Pero si queréis probarlo con Callout, oye, probarlo también. Yo lo estoy fumando, no funciona mal, pero le noto mucho más sabor de la otra forma. Recomiendo pues lo de siempre, el paqueo que tiene Adalia habitualmente. Un paqueo normal, no os volváis locos prensando, dejar que fluya el aire por las hojas de tabaco para que se cocine bien. Y no os volváis muy locos con el calor, no metáis cuatro carbones, como veo, cosas así, porque se va a quemar. Es lógico que se queme, le habéis metido cuatro carbones, ¿qué esperáis? Yo sinceramente, creo que ya lo he dicho en este vídeo como dos o tres veces, pero a mí me flipa este sabor, hasta el punto de que he llegado al estanco y como todavía no hay ni formato de 200 gramos, ni formato de kilo, directamente le he dicho, mira, dame cartones y a tomar por el culo. Un cartón es medio kilo, para que no lo sepáis. Y he dicho, ya está. Y trae para acá, yo ya tengo aquí mis reservas, que después se acaban y pasa lo que pasa. Me gusta mucho el sabor, estaba esperando con muchas ganas este sabor. Lo probé cuando fui a Turquía, a la fábrica de Adalia, en noviembre de 2019, creo. O noviembre de 2018, espérate, voy a mirarlo. Ahora lo voy a mirar porque después me equivoco y me metéis una caña impresionante, putos cabrones. Fui a la fábrica en noviembre de 2018, y cuando fui a la fábrica es cuando probé este sabor, o sea, que ya lo probé hace mucho tiempo, y tenía muchas ganas de que entrara, de verdad os lo digo. Me gusta que haya metido este sabor, me parece una lección de puta madre. Yo os recomiendo a todos que lo probéis. Si sois fans, sobre todo, del chicle de canela, este sabor os va a flipar, porque es como un chicle de canela con esteroides. Es como... Es como el Conor McGregor de los chicles de canela, ¿sabes? Y no hay mucho más que decir sobre esto. Es un gran sabor, os recomiendo a todos que lo probéis, como ya he dicho. Y me quedo aquí fumando. Para mí, probablemente, a día de hoy, junto con Love 66, el mejor sabor de la marca. Probablemente, no me aventuro al decir esto, ¿eh? He fumado todos los de Adalia. Junto con Love 66, el mejor sabor que tiene la marca en España actualmente. Y nada, dicho esto, yo me quedo fumando, y vosotros ya, pues ya veréis lo que hacéis. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.